Música Hola mis hermanos, tengo la grata visita del padre José Hoy cuando vamos a repartir comida a la gente Tenemos la harina para los niños Tenemos el arroz para que la gente coman algo de arroz Y los granos allá, los pejones Dios les bendiga a todas las personas que colaboran Un abrazo y gracias Hola mis hermanos, hoy 24 de septiembre Aquí estamos para repartir la comida a la gentecita El palo, la sisa, la frijoleta, la harina para los niños Dios les bendiga a todos, felicidades Música 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 estamos repartiendo a la gente, porque tiene niños pequeños, abajo sea el señor y tenemos también repartiendo a la gente de la Rosita aquí tenemos a la Rosita que se lo va repartiendo un poco a poco al pueblo tenemos los fijoles, aquí tenemos, la gente juega más a Rosita con fiorito en esta crisis que estamos viviendo aquí en Venezuela, aunque sea a Rosita con fiorito eso va pasando, aquí pues tiene la gentecita por la copa la gente del pueblo, la gente de Pocopongo viene, busca su comunista unos vienen, otros van y así vamos por también, gracias a Dios y gracias a ustedes que están atesorando, que fueron en el cielo con esa ayuda que tienen Dios les bendiga, gracias a Dios 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 les bendiga, gracias a Dios Dios les bendiga, gracias a Dios les bendiga, gracias a Dios Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.